Tremendo pleitazo se traen en la casa de los famosos y eso que Raquel Vigorra ya se fue, pues que Bárbara Torres ni así se tranquiliza y por increíble que parezca, ahora la trae contra Sergio Mayer y eso que era su protector, pues no que lo amaba tanto. Y todo empezó porque Bárbara se agarró de palabras cuando Raquel, ya fuera de la casa, se despidió de todos y la famosa excelsa mencionó de nuevo a su hija, lo que Sergio Mayer supo aprovechar muy bien, pues empezó a decirle a todo mundo que eso ya no le gustaba, porque la familia no se debe de meter en pleitos, por lo que empezó a sembrar la duda a todos de que si realmente Bárbara está haciendo personajes y no personalidades, y ¡zas! que se lo dice directamente y la actriz se defiende y pusieron todo de cabeza. Después de la prueba de líder, Bárbara estaba platicando con Poncho en el cuarto infierno sobre las nominaciones, cuando de repente llega Sergio Mayer a quererla abrazar como para minimizar las cosas y ella empieza de nuevo a llorar, lo que ya tiene harto a Sergio pues no le cree absolutamente nada y le pidió que dejara de llorar o ya no hablaría con ella, porque él no tiene la culpa de lo que le sucede y le dijo que si realmente estaba tan mal no debió entrar a la casa de los famosos, pues es un juego rudo que no iba a soportar y se enciende el pleitazo otra vez y hasta Bárbara terminó pidiéndole trabajo a Eugenio Derbez y que se la llevara a Hollywood, que porque actúa tan bien como dice Sergio y que ya estaría triunfando con las celebridades. ¡Ay santo Cristo bendito! Y que Mayer logró lo que nunca, le puso su estate quieto, que la mujer hasta dejó de llorar para ponerse a alegar con él y al final como que hizo una lloradita más y se fue. Y el escándalo logró que Jorge y Barbie estuvieran en el cuarto viendo tremendo chisme. Total que Sergio al final dijo que no le cree porque ya se le está haciendo demasiado que explote con todo mundo y que estando supuestamente en la menopausia, cuando se pone toda loca hasta posa a las cámaras durante todo su dramita. Pues la Barbie se fue de chismosa con Jorge Apio y Paul a despotricar contra Sergio porque siguen sin estar de acuerdo con las duras prácticas del ex Carivaldi, lo que sí es que este ya planeó su estrategia de sacar a Bárbara y creo que va sobre ella o al menos eso se piensa. Marisol Camacho la chismosa.